¿Qué es la felicidad? Entonces, sin duda que es un día de celebración y celebración doble, porque estamos muy próximos a iniciar el ciclo lectivo y con escuela prácticamente nueva. Se nos cambiaron todas las puertas, todo lo que son aberturas, se reparó toda la cañería del gas, teníamos muchas pérdidas, se hicieron limpieza de todos los calefactores, se refaccionó completamente el gimnasio, tenemos ahora piso de goma, se pusieron calefactores, que en realidad dos grandes calderas, dos calderas muy grandes que son para gas envasado, porque teníamos una caldera que era para gas natural y por eso no la podíamos ocupar. Pero bueno, ahora se hizo en realidad, se adecuó a las condiciones que tenemos nosotros en la escuela y bueno, tenemos ahora un gimnasio prácticamente nuevo. Se sacaron todas las rejas que tenía, que era realmente peligroso para los chicos, y bueno, se pidió eso el año pasado y bueno, hoy tenemos la respuesta y acá está. Tenemos también los policarbonatos en las ventanas. Son innumerables los arreglos que hicieron, las refacciones son grandes. Yo acá te mencioné algunas, que son las que en este momento me estoy acordando, pero son muchísimas más. Se cambió todo el piso del sector viejo de la escuela, porque esta es la característica que tiene esta escuela, que no es solo escuela común, sino que además de ser escuela, alberga. Si los niños pernoctan aquí de lunes a viernes y convivimos, entonces eso es todo un desafío. Y bueno, esta escuela tiene de por sí una jornada completa, porque empiezan a la mañana con las cuestiones curriculares netamente y después a la tarde siguen siendo curriculares, pero un poco más descomprimido, porque hay muchos talleres, talleres de carpintería, taller de huerta, taller de jardinería. Vamos a ver si este año se incorporan otros talleres como el de escritura y el de resolución de problemas, pero de manera lúdica. Entonces, bueno, eso es lo que queremos proyectar para que los niños, bueno, la verdad que no se quieran ir de la escuela. Y de hecho pasa, hay niños que cuando llega el viernes se ponen tristes.